Reggae Life Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Es esta mi vocación De niño me atrapó la música y su sensación Me despertó y se volvió toda mi motivación Mi corazón golpeó con fuerza de explosión Ha sido para mi vida sanación Dirección de mi emoción Fue amor desde que yo la sentí A mi vagar le dio un toque de sabor Al día gris un color Lo mejor que nunca viví Mi manera de esquivar cualquier sufrimiento La música es quien regula mi sentimiento No hay nada más que haga volar mi alma en el viento Con la música vino a rescatarme Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Escúchame Es pura energía medicinal Es sensación que te motiva a ser natural Eleva mi mente alta sensibilidad Conectando todo el mundo con su flow Alimento Puedo bendito pa' el alma Bloquea como una muralla Todo, todo lo malo solo hay que sentir Good vibration Enciende al punto que estalla Donde me quede o me vaya Sigo a mi manera caminando Reggae Life, Reggae Life Lo que nos pasa no es siempre bien recibido Un viaje todo no nos podemos llevar Aunque nadie está exento del hambre y del frío Mantengo firme mi confianza en ella Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Reggae Life, Reggae Life Así yo vivo y viviré mi vida Reggae Life, Reggae Life Sí Vive tu vida a tu manera Vívela como tú quieras Hey Oh Yeah Nickelodeon 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 Reggae life, reggae life Yeah Reggae life, sí Reggae music que viene como explosión Juegos benditos quemando toda la confusión Reggae music para mi gente valiente Que lo siente, que lo vive diariamente Reggae music es acción, lleva gente a la movilización Reggae music es pasión, no importa tu apariencia o tu olor Reggae music es visión, no traga cuenta y manipulación Reggae music es pasión, la música de la liberación Sonido que te alimenta, música que es como un disparo directo al alma El fondo que te despierta, reggae music puede derribar cualquier muralla Reggae no es solo paz y amor, es justicia, es igualdad, es liberación Mientras sigue habiendo tanta mentira, tanto abuso Reggae music no se callará Reggae music es acción, lleva gente a la movilización Reggae music es pasión, no importa tu apariencia o tu olor Reggae music es visión, no traga cuenta y manipulación Reggae music es acción, la música de la liberación Es vibración que no descansa, manifestando te dirí gigante Como lava de volcán en calma, que estoy silenciosa hasta que estalla Reggae music es natural en mi vida como comer Ha curado hasta la herida más dolorosa en mi ser Me ha levantado cuando he caído y vuelto a caer Reggae music es pasión, no importa tu apariencia o tu olor Reggae music es visión, no traga cuenta y manipulación Reggae music es acción, la música de la liberación Reggae music es acción, lleva gente a la movilización Reggae music es acción, no importa tu apariencia o tu olor Reggae music es visión, no traga cuenta y manipulación Reggae music es acción, la música de la liberación Reggae music es acción, no traga cuenta y manipulación Reggae music es orada, yo me voy a mostrar ya La música de la liberación Reggae music es acción, no traga cuenta y manipulación Cuando el odio gobierna la tierra Y el cabrón es general Nosotros te ponemos un trato Que no te dejes llevar Las noticias bombardean Con su alterada realidad Estado se sitió proclamando Y con pánico dominar El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya Las corporaciones se están enudando Y con tu vida pagarás Traer libre de sangre Son los dueños de tu libertad La máquina está toda marcha Y no, y no Es fácil te parar Unidos somos la fuerza Despierta, despierta ya El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya